La Hacienda San José Apartments está situada a solo 50 metros de la playa de Mamita y de la famosa 5ª avenida. Ofrece conexión wifi gratuita y un solarium con piscina. Tanto los estudios como los apartamentos presentan una decoración moderna y están equipados con aire acondicionado, ventilador de techo, caja fuerte y televisión por cable de pantalla, plana con reproductor de DVD. También disponen de una cocina o zona de cocina con cafetera, nevera y fogones y de un baño con artículos de aseo gratuitos. El establecimiento ofrece un número limitado de plazas de aparcamiento. Está a un kilómetro de un supermercado a un kilómetro y a 100 metros de diversos restaurantes. La Hacienda San José Apartments también se halla a 500 metros de una estación de autobuses y a 3 kilómetros del centro comercial Plaza Las Américas. El Aeropuerto Internacional de Cancún está a 40 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.